Eso no te lo dije, eso no te lo dije, pero te lo veré así ¿Lo borré? Lo borré Lo borré Lo subí Estoy grabando, madre, me dejan dos segundos Estoy por unas gigas Aguardo un segundo, dale Hola, amigos y amigos ¡Hola, es callante! ¡Tú eres callante! Abu, por favor, que hable este partido ¿Es vivo esto? ¿Va en vivo? No, pero tengo que grabar para poder ver el partido en vivo ¡Dale! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mi nombre es Demian Argento Y hoy es un día muy especial Porque más allá del superclásico Que por eso se hace el día especial Hoy es mi cumpleaños, cumplo 34 años Y bueno, coincide Coincide justo con el superclásico Así que la voy a ver en compañía de mucha gente Un par de personas ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Obviamente todos van a echar por Boca Están acá apoyándonos a mí Apoyando al equipo de mis amores Así que vamos a hacer fuerzas para que hagan ¡Abo, por Boca! Hubo una complicación con River Estuvieron ahí todos comidosos Esperemos que no nos contagien Todo bien Para mí tendré que haber suspendido el partido O de última sacar a River del medio ¿Por qué? Porque es un problema Me dice que contagia a Boca Y Boca no puede jugar a Libertadores por su culpa Pero bueno, nada Veamos qué es lo que sucede Yo creo que va a ganar un poquito muy cómodo Pero uno nunca sabe El fútbol es fútbol Así que, amigas, amigos Vamos a ver qué onda el superclásico del día de hoy ¿Quién queda alineado? ¿Boca o River? ¡Hola! ¡Calla a TV! ¡Ah! 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 ¡Llegas TV! ¡Llegas TV! ¡Ah! 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 ¡No! No En un sector maravano Así ¿Sí? ¿Sí? Más allá de lo que uno puede presentar No sé porque... Eh... Eh... El suplendo de amistadón Si, si, por eso teníamos Es uno que inició el contrato Tranquilidad, calma Para sus jugadores Atrás va para su arquero Díaz Resuelve bien el alquerito de River El alquerito de River tiró Puntura, Puncio Lo perdieron a la gallina Figa TV, Saladia, Dilan Centro Gol Gol Toma, alquerito, papá Toma Mirá que lindo gol, Dios Dios Mirá que lindo gol Mirá que lindo gol Parado papi, mirá, con amor Parado papá, ahí tenés a Carlito Mirá Carlito, ahí lo tenés, mirá Estás un mejor momento Carlito No se retire nunca papá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Se sacó encima del defensor Se sacó encima del defensor Mirá, mirá, mirá Pum Fue falta de Tevez Fue un cuerpo Fue un cuerpo Fue un cuerpo Un golazo Un golazo Un golazo Un golazo La torre La torre La torre La torre Define como un gole Ah Ahí está Casi me huevo, loco Si lo metiera en Chile a Carlito De hecho Acá la tiene Papón Papón con Almendra Almendra con quien, con nadie La sacaba Ponte Ey, mano, eh Ya la tiene Tevez Atrás va para Marcos Rojo Lo persigue Cabrascar No, Rojo La concha tuya Rojo Tebe No, la concha del pato Carlito Tebe Tebe Es el mejor jugador de Argentina Boludo Juega la respuesta del Arquerito Millonario El Arquerito Millonario El Arquerito Millonario Y como va a elegir el disparo Pero tú lo estás tratando, está tapado No, pero no podía disparar al arco boludo Disparar al arco no podía Uy, boludo Cómo le pegó a la rodilla, boludo Qué hijo de puta Mariana, no podés jugar más Vos en este país no podés jugar más Por lo menos, loco Qué hijo de puta Cómo le vas a pegar así en la rodilla, loco Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Ahí va Va Directamente para el rojo Almena 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 Vigá Señores Tebe Manca libre Tebe 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 sacamelo a rojo sacamelo ya a rojo por favor metemelo a más Rosti la de cocha tuya como va a estar ante el rebote hola nada empataron estos pelotudos muertos del orto quien te va a echar si no te echaron con los gritos si de parte del técnico de río quien te va a echar perdón perdón ¡Colla concha de imágenes! ¡Maldito! 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 ¡Guarda! 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 ¡Faltan 5 minutos! ¡Guarda! ¡Penal! 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 No, no te la puedo creer, la reconcha del pato, loco, la reputa madre Ah, las pichas bonitas que van a la boca, eh ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Jardino! ¡Ay, casi, 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 casi Silencio, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Villa! ¡Qué cagazo que me hiciste pegar la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Qué cagazo, Villa! Sí, sí, pero mirá, boludo, la manda al centro y arriba Mirá, peor el palo, boludo ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Así! Concentración, concentración ¡Pero que sos pelotudo, marrota! ¡Qué mierda tenés en el pie! ¡Flamo! En un momento tan lleno, que ha sido... ¡¿Qué hizo?! ¡Qué hizo?! ¡Qué hizo?! ¡Y ahora se me congeló la barga esta! ¡Sos joda! Realmente No, no, no... ¡No, no, no, no! Hay problema técnico No, 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 no... No podemos ver el final ¿Se cortó la transmisión? No, 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 no... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Chico, chico, basta, basta, boludo. Ya está, ya está, ya está. Ya volvimos. Qué verga, qué verga. Se me cayó todo de la puta madre. Vamos, vamos, vamos. No se escucha, ven. Ven, ven, ayudame. Dos a doble, piso para penales. Pa' izquierdos, pa' Cali. Izquierdos, Izquierdo. ¡Gol! Vamos, la concha de la vaca. Vamos, vamos, vamos. ¡Poncio! ¡Vamos! Vamos, Rosy dale, hoy no la formaste en leyenda, papá. Pucarini. Pucarini. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, campeón, carajo! Bueno, me tengo controlado, no puedo gritar mucho porque acá la dueña de casa se enojó, me retó por los vecinos, me dice que no puedo gritar, me cohibe, pero bueno, estoy muy feliz. Ganó Boca, me regaló el triunfo. O, nada, mal, mal por lo que ya era los penales, miro, Gustavo va a ganarlo antes en la cancha, pero... Bueno, bueno, no importa, los partidos se ganan, loco, y lo ganamos, así que estoy muy feliz por eso. La verdad que, nada, perdona dedicarte a la cosa, no partís nunca más un penal, por el amor de Dios. Y estoy contento con el rendimiento general del partido, eh... Podríamos mejorar algunas cosas, Marco Rojo no sé qué mierda está jugando, sinceramente, pero bueno, no importa. Ganamos, estoy feliz, hoy es mi cumpleaños, así que me voy a celebrar. Gracias a todos por estar acá y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!